Celnex es un título en subida libre absoluta, lo que no quita para que en el último mes le tengamos dentro de un estrecho en movimiento lateral con zona de soporte en el entorno de 52,90 y resistencia de los 55,70-55,75. Hasta que el precio no salga de aquí no tendremos ninguna pista acerca del que puede ser el siguiente movimiento en tendencia de corto plazo. En cualquier caso la tendencia es claramente alcista, desde los mínimos de marzo tenemos impecables mínimos y máximos crecientes y ha dado numerosos señales de compra a lo largo del camino como ya hemos comentado aquí en Bolsamanía en varias ocasiones. Por encima de los máximos anuales ya no tiene nada, evidentemente incluso se puede hablar a 100 niveles en torno a 60 euros. Es cierto que resistencias como tal no tiene, pero en ocasiones los números redondos psicológicos actúan como resistencia al menos en el corto plazo. Aquellos que están dentro con anterioridad no tienen ningún problema, es un claro mantener. Y en el muy corto plazo vigilar eso sí el soporte de los 52,90 euros.